Gracias, diputada presidenta. Quiero comentar que yo me sumé a la iniciativa presentada por la coalición y valoro que otros diputados se sumen a la misma. En febrero del 2020 yo presenté una iniciativa para recibir una contraprestación por el servicio que pagamos en los estacionamientos, que era pedirles que reformáramos el tema para que nos brinden un seguro de responsabilidad por nuestro vehículo que dejamos en los estacionamientos. ¿Por qué? Porque lo único que recibimos cuando llegamos a un estacionamiento son letreros de que no se hacen responsables por cualquier daño parcial o total a las unidades que ahí se encuentran. Entonces, eso genera una incongruencia porque si estamos pagando por un servicio y no tienes una contraprestación, pues es algo que no me suena muy lógico. Por eso me sumé a la iniciativa, amiga y diputada Erika, y celebro que se vaya a analizar y celebro que si los consumidores vaya a la redundancia, llegan y consumen algún producto o servicio en las plazas que tengan el derecho de no pagar el estacionamiento. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.